Hola, seguimos con nuestros pases, ya hicimos pase de pecho, pase picado y hoy vamos a ver el pase de vehículo. El pase de vehículo lo vamos a utilizar para distancias largas, para hacer un pase a distancia muy larga o a distancias medias y sale a la altura del hombro, a una mano y nos ayudamos con las extremidades inferiores para realizarlo, para que alcance una mayor distancia. Dejamos también el brazo extendido y los dedos hacia abajo y el brazo apuntando hacia nuestro receptor. Este es nuestro tercer pase, vimos el pase de pecho, sale a la altura de nuestro pecho, igual dejando los brazos extendidos, nuestro pase picado, que sale a la altura de nuestro ombligo, cintura y el que vimos hoy, nuestro pase de vecho, para mayor distancia. Estos son nuestros tres pases.